Aquel que nunca haya armado un tango que tire la primera nota Porque es de humanos el escándalo y más perversa es la simulación Atrás de toda mirada que se reserva el derecho al ridículo Hay una lágrima con derecho a ser enjugada O a rodar por la mejilla sin otro destino que el de la barra de un bar Y es que las lágrimas tienen sus derechos Reclaman sus noches, sus alcobas abandonadas, sus cielos grises y sus puestas de sol Reclaman el reclamo, pero no son tan exigentes como parecen A diferencia del suspiro que las encarcela A las lágrimas les basta un tango para ser libres Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor que más que amor es sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía esta cruel preocupación Y aquí vengo por la novela para ser libres de otras pocas Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y aún la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas De mi juventud Y me abandoneó tu tango gris Quizás a ti te llera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo para agarrarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para poder después brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, ya no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas De mi juventud Gracias por ver el video